Bienvenidos ustedes, ¿qué tal? Gracias. Puedes empezar por aquí. Oye, estamos viendo que ya traen un ambiente muy padre. Hombre, la verdad es que no nos habíamos visto. Entonces, es el primer concierto del año, después de Navidad, después de Año Nuevo, después de unas buenas vacaciones, de que yo regrese, dos bebés, ¿no? Entonces, estamos festejando muchas cosas y muy contentos de arrancar este 2016 en el Palenque de León, mañana Auditorio Nacional, y con muchas fechas en puerta todavía. Güera, ¿cómo se sienten por fin los siete juntos? Felices. Bueno, ahorita estamos seis. Ahorita cinco. No, ahorita somos seis. Ahorita somos seis, ya me hiciste dudar. Perdón. No, ahorita somos seis, porque Calimba solo va a los auditorios, el resto de la gira lo hacemos nosotros seis, y estamos felices. La verdad es que tener un Vale de regreso es increíble. La gente lo ha agradecido muchísimo también, porque, bueno, pues, la extrañamos muchos años, ya está de vuelta, y mañana en el auditorio sí va a estar Calimba, pero sobre todo estamos felices, como decía Lía, de estar otra vez OB7K va este año con todo. Regresamos, dijimos, va a ser el final ya de la gira, no, hombre, hay más fechas que nunca, así que felices y con todo regresar una vez más a León. ¿Y para los conciertos de febrero también van a estar todos? Pero fíjate que... Oye, ¿y vas a estar ya un rato en la gira? Pues por lo pronto en la gira sí, ya habíamos acordado de estar hasta que termine. La verdad es que sí es algo muy especial en la historia de OB7, el compartir el escenario con nuestro grupo ha sido una experiencia increíble. La verdad es que sorprendentemente maravillosa y definitivamente era algo que teníamos que vivir juntos. Me encanta que las cosas se hayan acomodado así, no me voy a perder ni un segundo. Y bueno, pues ahora se reencuentran para ya esta gira del año 2016 y hace cuánto se empezaron a juntar pues para ya checar lo de las coreografías y demás e integrarse de nueva cuenta, ¿no? Pues antes de vacaciones. ¿Sí? Literal, bueno, llevábamos preparando desde el año pasado, ¿no? Llevábamos trabajando, ajá, llevábamos más de cuarenta y tantos conciertos, entonces ya sabemos más o menos, pero el ensayo donde estábamos ya los siete completos y los seis fue antien y sí, éramos trece ensayando y sí fue un poco de... ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde iba yo? ¿Cómo iba? Entonces eso de acomodar las ventanas y ahora tú esta parte y toda esta parte, entonces pues sí, sí estuvo divertido porque todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo, todo el mundo da su punto de vista, entonces se volvió un ensayo interesante, pero ya llevábamos trabajando en esta gira un año, muy contentos. Oye, Oscar, estando ya los siete OV7 y Cabá, ¿se grabará algo para, no sé, un reempaque o algo especial? Estaría buenazo, la verdad, porque pues lo malo es que ya salió, ¿no? El DVD, nos hubiéramos esperado tantito, pero ya lo andaba pidiendo el público ansiosamente, entonces pues sí estaría chido documentar algo, la verdad es que creo que a la gente le va a gustar muchísimo ahora vernos, ahora sí que con las alineaciones completas va a ser algo muy, muy emotivo para todos, incluso para nosotros mismos también. Nosotros en los ensayos estamos diciendo, wow, se ven increíbles todos juntos, sí, increíble. Va a estar muy padre, ojalá, ojalá que se pueda documentar de algún modo, aunque sea con los celulares, ¿no? Es lo que tú eres. De algún modo se hará. Y bueno, María José, también por ahí habían salido en algunos medios que habías puesto como un ultimátum de, ¿sabes qué? Los voy a poder apoyar hasta determinado tiempo. Eso es cierto, ¿no? Es cierto. Hasta la corriente representación. Sí, sí, fue de acuerdo. Yo agarré mi agenda y dije, punto final, aquí llego. No, bueno, así lo ponen, así lo ponen sus compañeros, de repente les encanta poner así el amarillismo, todo lo que da, pero pues si hay alguien más comprometida con esta gira, soy yo. No, bueno, es la manager. Es nuestra manager. Es la manager. Es la manager de los dos grupos, así que nada. Este, no, estoy comprometida al 100%, pero también, obviamente, ya estoy iniciando con las grabaciones de mi disco y eso, y habrá, habrá de repente cosas que no podré asistir al ensayo de antier. Llegué dos horas tarde, pero, pero siempre la primera en llegar. La verdad. Y además nos trae un fiesta. Yo llegué con actitud y estaban echando la flojera y llegué a... Sí, llegaste a romper, a romper. Exacto, exacto. Pero, pero no, ahí voy a estar y, y más adelante, si empiezan a, a, a interferir las agendas, pues evidentemente tendré que darle prioridad ahora a lo mío, pero, pero quiero, obviamente, estar siempre de corazón y con ellos, este, cuando se pueda. Pero sí voy a estar. El apio, pues ya ves, estuvo de sangrón y se fue. No, pues. Ese sí dijo, ese sí puso ultimato. Ultimato. Sí, ya. A Leon no voy, ya fui una vez. No, gracias. No, para nada, estaba trabajando. El apio está embarazado y tuvo náuseas cerca de acá. Oye, Mariana, ¿y los chamacos dónde están, los bebés? En casita. Sí, se van. Pero bueno, ya el día de mañana va de fuera y les daré muchos besos. ¿Cómo equilibran esos tiempos entre Lidia, tú, Salvador y Lidia? Pues yo, como muchas mamás mexicanas, pues salimos a hacer nuestra chamba y tenemos gente que nos apoya, gente de toda nuestra confianza, nuestros maridos antes que nadie, que nos apoyan muchísimo y, bueno, gracias a eso podemos salir y cantar, irnos de gira y también somos responsables y regresar con nuestra familia, ¿no? Y cuidar. Chicos, una pregunta más, por favor. Ari, ¿cómo vas con el teatro? ¿Qué tal? ¿Con cuál teatro? ¿Qué obra vas a hacer? ¿Has producido algo de teatro? Sí, 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 produje algunas obras de teatro y este año vamos a producir otra vez teatro. Va a ser en marzo cuando se va a estrenar la primera obra de teatro y va a ser en marzo cuando se empiece a filmar también una película que vamos a producir también en Bobo Producciones y... ¿Sobre qué? Ya te platicaré, espérate a marzo, estamos en enero, papá. ¿Sobre la gira? Es sobre, es una película, va a salir en el cine. ¿Te acuerdas de Cambiando el Destino? Bueno, no podrías adelantar el elenco. No, todavía nada. No, todavía nada, pero ya les platicaré en su momento. No, pero es un poco pentagónico. Es poquito a poquito, pero muy contento, muy contento. Hay muchos planes este año. Estoy muy contento, estoy feliz. Creo que todos estamos felices, ¿no? Todos felices. Tenemos muchas ganas ya. Por eso Ari también está poniendo un ultimátum a la gira, ¿viste? Tienen otros planes. Gracias.